Esto es un campo santo militar donde hay enterrados militares alemanes que cayeron en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Está ubicado aquí cerca del Monasterio de Ejuste, en Cuacos de Ejuste. Es el único cementerio alemán que hay en toda España. Empezaron a reunir todos los caídos que habían en toda España y los trajeron aquí. Algunos neonazis hacen aquí, vienen algún fin de semana y se acercan aquí al cementerio y ellos harán sus ritos, harán sus cosas, pero no hacen nada de vandalismo, lo que pasa que no sé si vienen todos los años o cuando ellos queden. Me recuerdo de cuando estuvieron ahí y cuando traen los restos y cuando me vieron a poner las cruces. Está un poco apana no, pero eso tiene que estar un poquito más, porque hay mucha gente que viene de Madrid en muchos sitios y entran ahí. Pero claro, si no se preocupan los alemanes que están ahí los restos, pero si no se preocupan ellos y a lo mejor no dicen, no van una pata, oye, pues mira, pues vamos una pata y que cuya un poquillo. Depende del Departamento de Cultura de la Embajada Alemana en España. No hay nadie para explicar este cementerio. A mediados de noviembre viene el embajador de Alemania en España, vienen autoridades, vienen familiares, amigos alemanes y hacen un rito a los caídos en la primera en la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo hay de todo, aquí lo hay de derecha y de izquierda, pero luego los de izquierda parece que se ponen como... ? ? ? ? ?